Señoras y señores, mi Zodiac una vez más, y aquí les traigo la quinta batalla y la última del enfrentamiento entre Janko del Clan Caos y TfH. Está 2 a 2 el marcador, este es el desempate Roma contra Roma con reglas TWPL, así que vamos a ver esta batalla después de haber presenciado una de las batallas más interesantes del torneo, la pasada donde milagrosamente TfH le dio la vuelta a la batalla con unos errores muy graves por parte de Janko, y con eso logró mantenerse vivo. Entonces vamos a ver aquí ahora la batalla, TfH con los romanos de los Escipión y Janko con los romanos del Senado. Vamos a ver sus ejércitos, aquí pues muy básicos, TfH con el ejército básico, 6 unidades de cortes urbanas oro oro, y 4 unidades de caballería pretoriana oro oro, entre ellos el general, el ejército de Janko, con 5 unidades de caballería pretoriana oro oro, 4 unidades, no perdón, 5 unidades de cortes urbanas, oro plata y el general oro oro, y una unidad de guardia de la ciudad con una mejora. Como saben, estas batallas de desempate son con reglas TWPL, que son prácticamente iguales a las TWB, la diferencia es que en lugar de permitir 8 unidades de caballería solo se permiten 6, en lugar de permitir 8 unidades de arqueros, solo se permiten 6, y los arqueros a caballo y los carros en carros de guerra cuentan como arqueros y caballería, cuentan como ambas, en TWB solo cuentan como caballería. Entonces, pues es el pequeño cambio que se hace en las reglas. Fuera de eso, todo lo demás es completamente igual a TWB. Y bueno, por aquí por supuesto vemos que Janko trae un ejército con más caballería, y ese realmente es su fuerte, ese es el fuerte de su ejército. Aquí TFH trae la ventaja en infantería, entonces lo que tiene que hacer TFH es encontrar la manera de entrar en la batalla de infantería, y mantener a su caballería muy cerca de la línea principal, de manera que pueda apoyar con su corte urbana extra a la caballería en caso de que entren en combate. Y por supuesto, Janko tiene que hacer lo contrario, Janko tiene que buscar la batalla de caballería inmediatamente, porque es donde está su ventaja y es donde puede ganarle sin problema a la caballería de TFH. Entonces, pues ambos tienen una buena oportunidad, ambos tienen una estrategia a seguir, aunque yo diría que Janko la tiene un poco más fácil, porque por supuesto es mucho más fácil buscar un combate de caballería que jugar a la defensiva contra caballería pertoriana. Aquí por supuesto Janko, a pesar de tener superioridad en caballería, pues tiene que tener cuidado de que TFH no vaya a apoyar con su infantería, porque inmediatamente perdería esa batalla. Realmente las cortes urbanas pueden hacerle muchos estragos a la caballería pretoriana. Aquí también, en este tipo de batallas, es clave el intercambio de pila. Las pilas, las municiones que tienen los legionarios romanos, o las cortes urbanas romanas, es clave el intercambio de estas. Y bueno, aquí vemos también que Janko previó eso, y aquí trae una unidad de guardia de la ciudad, que debería adelantar, ahí mezclada entre sus unidades, realmente no está sirviendo muy bien su propósito. Debería de adelantarla, ponerla un poco adelante de su línea principal de infantería, para que así logre simplemente atraer el fuego de la ospila de TFH, y así poder ganar la ventaja antes de entrar en el combate de infantería, y que necesite esa ventaja, porque está en inferioridad numérica, 6 a 5, en cortes urbanas. Vemos aquí que ya se pone en formación delta Janko, TFH debería hacer lo mismo, y aquí vemos que ya están avanzando, aquí ya vemos que Janko hace hacia adelante a su unidad, aquí ya ahí está, esa es la posición ideal para poner esa unidad de guardia de la ciudad. Aquí tiene que tener cuidado de no adelantarla mucho, porque si no el golpe de moral podría hacerla huir, incluso sin que le lancen los pila. Y aquí vamos a ver si TFH cae en la trampa de Janko, ahí reposiciona sus unidades. Me parece que aún no, no está cayendo en la tampa, desactivó el fuego a discreción. Y sí, ahí está, completamente desactivado el fuego a discreción, no cae en la trampa TFH, pero entonces Janko tiene que aprovechar de que no están con fuego a discreción, para él mismo lanzar sus propias jabalinas, bueno, pues sus propias pila contra la infantería de TFH. Vamos a ver si lo logra hacer aquí Janko. Es un cálculo muy preciso que se tiene que hacer, vemos ahí que ya empieza a lanzarle las pila, y bueno, aquí como les dije, TFH mantenía a su caballería muy muy cerca de su línea de infantería, que es donde está su ventaja, y esta unidad extra de cortes urbanas es la que le va a hacer la diferencia. Aquí TFH ya avanza, pero me parece que aquí no va a poder activar el fuego a discreción, va a tener que atacar directamente a las unidades de infantería de Janko, pero aquí en medio le está sirviendo muy bien esta unidad de guardia de la ciudad a Janko, ya huye ahí, pero alcanzó a absorber mucho fuego de los pila, y aquí viene ya la carga de caballería por parte de Janko, y están apoyadas por una unidad de cortes urbanas, tiene que tener mucho cuidado ahí Janko, TFH hace la contracarga, y me parece que va a destruir esta unidad aquí, pero ya vienen aquí a apoyar el resto de las unidades, está ahí el general de TFH que puede hacer la diferencia, porque el general de Janko está entre la infantería, y el general de TFH está aquí en la caballería, entonces hay que ver aquí cómo le va, están combatiendo aquí, cuerpo a cuerpo, y por supuesto, mientras más demore el combate de caballería, más le conviene a TFH, porque él le puede ganar en la batalla de infantería por las superiores que tiene, pero aquí Janko simplemente logra destruir la caballería de TFH, su superioridad numérica se prueba más importante, además de que cargó en formación en cuña, lo cual le dio una ventaja extra, y aquí viene simplemente a hacer un ataque a través de la formación principal de TFH, y con eso rompe el centro de la línea, y bueno, aquí ya viene a rodear con el resto de las unidades, y pues simplemente va a hacer una huida en masa, ahí viene ya la carga por el flanco y derecho de Janko, van a empezar a huir ya ahí las unidades romanas de TFH, vienen más ataques de martillo, y con eso toda su línea va a colapsar, y pues ahí está, admiten la derrota a todos los espectadores, realmente ya no hay nada que pueda hacer TFH, perdió la batalla aquí en esta carga de caballería, debió haber hecho una mejor carga, y realmente pues ahí se le fue, se le fue la oportunidad de ganar esta batalla, ya está viendo todo el ejército, y pues ahí está, ahí está el final de la batalla, Janko se alza con la victoria, va a ser todo para TFH en el torneo, pero hay que agradecerles que buenas batallas nos dieron estos dos jugadores, en especial la última, bueno la penúltima, la cuarta batalla, que buena fue, y esta batalla también, también bastante interesante, y pues ahí está, felicidades a Janko, aquí nos va a aparecer ya la pantalla, perdón, la pantalla de victoria en cualquier momento, y ahí está, gana Janko, 3 a 1, perdón, 3 a 2, gana el desempate Roma contra Roma, y con esto avanza la siguiente ronda, vamos a ver si logra defender su título de, de subcampeón del Imperator 2, o si lo puede, perdón, del Imperator 1, o si ahora va por el campeonato, por ahora está en la tercera ronda, TFH, muchas gracias por participar, lo esperamos en los siguientes torneos, y a ustedes mis amigos, sigan sintonizando más batallas del Imperator 2, sigan el torneo por Steam, por YouTube, por el foro, por Facebook, por todos lados, tenemos información sobre el torneo, bueno, espero les haya gustado las batallas, y nos vemos en el próximo matchup, sigan aquí los links que les dejo, un saludo, y nos vemos en el próximo matchup,